Una pelota de playa en el kit del peregrino. Es lo que encontrarán los italianos que vayan a la JMJ Río 2013. Como habrá eventos a pie de playa, en su mochila también han incluido todo lo necesario para disfrutar de las altas temperaturas y del sol. El kit del peregrino contiene una mochila, una pelota de playa, unas gafas de sol, un gorro y un impermeable. Todos estos productos están a la venta en una tienda que la Delegación de Pastoral Juvenil Italiana ha abierto en el centro. Gracias. Gracias. Gracias.